El crimen de los hermanos Román y Ernesto Pérez González en Veracruz provocó la salida del director de gobernación de Orizaba en medio de un escándalo generado en redes sociales locales que lo acusan de haber participado en el asesinato. Juan Ramón Nerevia Hernández pidió licencia al cargo de director de gobernación de Orizaba este sábado. En rueda de prensa, dijo que la decisión es para garantizar la investigación imparcial de los hechos que ocurrieron. En el pasado 1 de noviembre he decidido presentar licencia al cargo de director de gobernación por 90 días, misma que ya fue aceptada por el alcalde Igor Roji López destacó que él en todo momento ha manifestado voluntad para que se esclarezca la muerte de los hermanos orizabeños. El crimen de los Pérez González eran las primeras horas del 1 de noviembre. El Sol de Orizaba informó que la ciudad amaneció en medio de una lluvia de plomo, debido al supuesto enfrentamiento que elementos de la policía municipal sostuvieron con dos hombres, a los que abatieron tras una larga persecución. Posteriormente, ese día, una fotografía fue difundida donde se ven los cadáveres de los Pérez González tendidos sobre el piso frente a un consultorio dental. La cruda imagen fue registrada en las calles Sur 39 y Colón Oriente. Acusan al director de gobernación de Orizaba a mis hijos y los mataron los policías, dijo el profesor Román Pérez Martínez, director de la escuela secundaria Ignacio de la Llave, de esa ciudad. En breve entrevista con el Sol de Orizaba, el profesionista señala que la escena del crimen fue manipulada. Hoy perdí a mis hijos pero esto no se queda así, expresó Pérez Martínez. En ese mismo jueves primero, el padre de las víctimas con voz quebrada pero firme, recriminó el actuar del director de gobernación, a quien señala de presuntamente haber manipulado la escena del crimen. Pero además, le imputan el hecho de no haber pedido la ambulancia para darle el auxilio a los profesionistas, aun cuando la madre de estos se lo pedía por favor. Justicia se asignan a familia en Seméfode Iguala, e iban a reclamar un cuerpo de defensa pide que SSP tome control de policía municipal. Este sábado fue la audiencia en la sala de juicios orales de la legalización de la detención de los seis policías implicados en el asesinato de los hermanos Pérez González. Se presentaron las pruebas que se integraron luego de las diligencias afectuadas por los peritos, se determinará su situación legal. En la audiencia y fuera de la sala, el clima fue de gran expectación. Los ciudadanos observaron la llegada de los elementos a dicha sala. Gustavo Cárdenas, abogado de la familia de los jóvenes ultimados expresó que durante una llamada telefónica con el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, solicitó la intervención y el control de la SSP de la policía municipal, luego de que familiares de 14 policías acudieran a él, para solicitar sus servicios y dar a conocer dicha situación que impera en esa corporación. El litigante dijo que la madre de los jóvenes asesinados, responsabilizó a Juan Ramón Nerevia Hernández, director de gobernación, de lo que les pueda suceder a ella y toda su familia, luego de llevar el proceso ante los seis policías detenidos. Policía le meten diez palazos a pareja en Centro Comercial de Valle Dorado. Eran maestros este lunes no solo las escuelas de la sección 32 del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación, de la zona de Orizaba realizarán un paro de brazos caídos, para exigir justicia en el caso de los dos profesionistas asesinados presuntamente por la policía municipal, sino que también se unirán a esta acción los de la sección 56. Por medio de un comunicado, el secretario general de esta sección del SINTE, Mario Hernández Sánchez, exhortó a sus compañeros a sumarse a esta actividad, pues dijo que es tiempo de alzar la voz una vez más, y exigir que no vuelvan a ocurrir hechos como este. Y se pide que los maestros de la sección 56 estén listos para conocer alguna otra medida de protesta que pudiera realizarse en los próximos días. Los despiden más de 500 personas por la mañana partieron al Camposante los restos de Román y Ernesto Pérez González, más de 500 personas, entre amigos, compañeros de trabajo de ellos y de sus padres, así como su familia acudieron a la misa de cuerpo presente en la Iglesia Santa María de Guadalupe La Concordia. Todos atentos escucharon misa, las lágrimas no dejaron de rodar por las mejillas. El llanto no cesó, concluyó la celebración y salieron de este templo entre aplausos que denotaban el amor y aprecio que les tenían ambos. Durante el recorrido al Panteón Juan de la Luz Enríquez, la gente al unísono gritaba ni uno más, en tanto los mariachis cantaban la canción Amigo. Los mismos pobladores que no tenían relación con ellos o su familia también se unían a los aplausos en honor a este par de hermanos. Morena que el juicio político contra alcalde de Orizaba Diario de Jalapa informó que la bancada de Morena en la 65 legislatura de Veracruz buscará realizarle juicio político al alcalde de Orizaba, Igor Roji López, por desatender los exhortes del actual Congreso para separar de su cargo al director de Gobernación, Juan Ramón Erevia. Luego de que policías municipales privaron de la vida a los maestros Ernesto y Román Pérez González en frente de su casa en Orizaba, pidieron que el caso sea traído por la Procuraduría General de la República, PGR, y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Diputados electos y en funciones de Morena exigieron públicamente al presidente municipal separar de su cargo al director de Gobernación. Juan Ramón Erevia, así como el inspector de la policía en tanto el caso se resuelve. Vertical más información en el Sol de Orizaba y Diario de Jalapa, Sociedad Migrantes dejarían hasta 40 toneladas de basura en Juchitán.